Yo estoy pidiendo la renuncia del señor Martín Namay. Por este caso, este caso va a ser la gota que derramó el mazo. Mañana usted en Consejo Regional va a pedir la renuncia de Martín Namay. Claro, es que mira, Martín Namay tiene un cargo importante y eso está bien, porque ese es su derecho constitucional, formar parte de la vida política de un partido, restructural, etcétera, etcétera, eso está muy bien. Contra eso no hay ningún tipo de objeción. La objeción está y el peligro está en que se podría utilizar recursos de todos los liberteños para una actividad política. Ese es la cuña que lo acaba de demostrar. O sea, en una actividad netamente ejecutiva, en la que se tiene que velar por los intereses del pueblo de Bolívar, un pueblo olvidado, que las autoridades del partido APP, Manuel Gempeng, Valdés, lo olvidaron por completo, vas y presentas a un funcionario como tu heredero. O sea, utilizando recursos regionales, movilidades, comida, utilizando helicóptero, conductor, utilizando gasolina, llevas a tu pareja y, segundo, presentas a tu gerente como tu heredero en una actividad netamente política, cuando ya sabemos de que está prohibido utilizar bienes del Estado para temas personales, pareja, o para algún tipo de actividad política. Mañana usted va a pedir la renuncia del consejero Martín Amay por esos temas que usted ha estado aludiendo, y esto como una gota que derramó el vaso con lo que acabamos de ver. Sin embargo, respecto al uso de los recursos públicos, también va a tener alguna acción, porque una cosa es lo que usted diga aquí en el medio, y le agradecemos por siempre estar en contacto, y otra cosa es lo que vaya a pedir en el consejo, la acción en concreto, ¿no? ¿Qué va a pedir en el consejo respecto a este tema de uso de recursos aparentemente mal empleados del Estado para el viaje del gobernador a Bolívar? El camino es bien sencillo. Aquí la Procuraduría del Gobierno Regional tiene que actuar, hacer la denuncia penal correspondiente, o en su defecto la Contraloría de la Región de la Libertad, a la OCI, que está ubicada en la Fede Central, ellos, al tener conocimiento ya de esta información, ellos tienen que actuar de oficio. Y si es que no lo hacen, pues nosotros, yo como ciudadano, como autoridad regional, como consejero por la provincia de Trujillo, formalizaré mi denuncia penal ante el Ministerio Público, como lo hice yo recuerdo el año pasado con el tema de las encuestas Bamba, ¿recuerdas? Cuando se presentaron con un 52% en la elección, cuando la encuestadora no existía, ese es un caso que está ahí también en la Fiscalía, yo no sé por qué no hay celeridad, ya va más de medio año, está congelado, pero igual yo sigo insistiendo, y si es que la Contraloría, si es que el Procurador no quiere hacer su trabajo, tendré que sentarme en mi oficina, hacer mi denuncia penal, y enviarlo a la Fiscalía de todo. O sea, sin el Consejo Regional, si en su calidad de consejero no le hacen caso, que, dicho sea de paso, déjame decirle que es poco probable que ocurra, por este poder que tiene ahora en el Consejo Regional, usted lo va a hacer en su calidad de ciudadano, como abogado, va a hacer esta denuncia. Claro, yo conozco, yo conozco mis derechos, conozco mis limitaciones también, conozco hasta dónde la ley me ampara, y a mí nadie me va a prohibir de poder hacer una denuncia de la Fiscalía, ¿no? O sea, eso, 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 realmente, eso va a pasar. Pero voy a respetar la sustancia. Claro, esto es muy importante, consejero, para terminar, que lo entienda usted y que lo entienda los oyentes que nos están escuchando a esta hora y los que nos siguen en redes, porque, ¿por qué le hacemos larga? Porque estos recursos son subvencionados con la plata de los peruanos, de los trujillanos, de los liberteños, y se tiene que hacer uso para las actividades oficiales de gestión, no para actividades donde se tenga que promover figuras políticas, o que vayan personas que no tienen nada que ver en la gestión. Por eso le damos la cobertura del tema en el medio. No, no para hacerla larga. Eso tendría que los oyentes entender que si alguna autoridad hace mal uso de los recursos, se tiene que denunciar. Y se tiene que hacer algo. Se le tiene que llamar la atención, se le tiene que sancionar si es necesario. Es que, claro, tú tienes toda la razón. O sea, ustedes hacen una labor de fiscalización importante. Ojalá que también todos los consejeros, sobre todo en el A, también fueran aquí. Pero hacemos a veces un silencio cómplice y eso está mal. Y yo por eso respeto y contesto sus llamadas, porque ustedes hacen la denuncia que corresponde. Y este caso del helicóptero, ya hay en el país jurisprudencia de otros casos, cuando el alcalde lleva a la esposa, a los hijos al trabajo, los lleva al colegio, y hay responsabilidad penal. En este caso del helicóptero, solamente los helicópteros son para actividades protocolares, para funcionarios públicos, para aquellas personas que tienen vínculo con la institución, pero la señora tendrá vínculo con el gobernador, pero no con la institución. Entonces, eso es grave, de verdad, eso es grave. Es bueno que ustedes hayan destapado ello, y bueno, habría que esperar que las instituciones pertinentes contra la orilla, el procurador, hagan su trabajo, y si no, ya nosotros nos pronunciaremos, y haremos nuestra denuncia como corresponde. Perfecto, consejero. Muchísimas gracias por atender la llamada, y estaremos también al tanto de las acciones que usted realiza mañana en el Consejo Regional. Muchas gracias.